Y, bueno, para empezar, tenemos este año, especializados, con muchos trabajadores, pues, relaciones a todos, que se ha acabado, que no vean, o sea, la gente aquí, que es el rojo de su estructura, con los trabajadores, con los trabajadores, y, bueno, podéis comprar también online, si queréis, agregarles en Facebook, que es No Sons Sabadero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno! 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 ¡Tres, dos, uno!